Las licencias de conducción requieren una renovación, no mayor a 10 años, dependiendo si el vehículo es de uso público o privado, regido en el artículo 22 del Código Nacional de Tránsito. Es indispensable que siempre se porte la licencia de conducción vigente y que, pues, obviamente la hayamos obtenido de una manera apropiada mediante una escuela de conducción reconocida por el Ministerio de Transporte. Tenemos en cuenta que para servicio particular la expedición de las licencias de conducción vencen cada 10 años. Si la persona está entre los 60 y 80 años, vence cada 3 años y le toca hacer su renovación cada 3 años. Y si la persona que conduce vehículo de servicio particular supera los 80 años, tiene que hacer su renovación cada año. Respecto al servicio público, tenemos que la renovación se tiene que hacer cada 3 años y si es en este caso una persona que supere los 60 años, debe hacer renovación de licencia de conducción cada año. Esta renovación requiere de exámenes que verifiquen la capacidad que tienen las personas para estar al volante de un automotor. Estos deben ser realizados por una escuela de conducción certificada y además de otros requisitos. Para hacer una nueva renovación de esa licencia, la persona primero debe contar con su cédula original, después contar con un examen médico que se hace en un centro de reconocimiento de conductores y por último solicitar un derecho de tránsito, que es lo que nosotros conocemos como una impresión o una nueva patente. Tiene un costo menor porque, pues, ya se ahorra todo lo que es el proceso teórico, el proceso práctico. La mejor forma de averiguar si su licencia está por expirar es por la plataforma del RUNT, Registro Único Nacional de Tránsito. La desinformación no lo exime de la sanción.